La siesta es una costumbre consistente en descansar algunos minutos. El tiempo recomendable que debemos dormir en la siesta oscila entre los 20 y 30 minutos. De esta forma, reponemos las fuerzas necesarias para afrontar el resto de la jornada. Sin embargo, algunos tomamos una siesta de más de media hora. El efecto que obtenemos es el contrario, teniendo una sensación de malestar general y de un cansancio mayor al que teníamos antes. Esta palabra viene de la hora sexta romana, que designa la hora solar sexta correspondiente a las 12 del mediodía con respecto al sol, momento en el cual se hacía una pausa de las labores cotidianas para descansar y reponer fuerzas. Es una consecuencia natural del descenso de la sangre después de la comida desde el sistema nervioso al sistema digestivo, lo que provocaba una consiguiente somnolencia. La siesta reduce el grado de estrés y las tensiones físicas, aumenta la capacidad de concentración del individuo en un 34%, refuerza totalmente el estado de alerta y disminuye en un 37% los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, no tenemos en cuenta cómo lograr una siesta perfecta. Para conseguirlo, se deben de evitar los ruidos y la claridad con una buena temperatura en la habitación para favorecer la calidad del sueño y dormir la siesta cómodos. Mientras que para los adultos, los efectos de la siesta resultan favorables por combatir las posibles alteraciones de sueño que pueden padecer debido a la excitación o el estrés emocional. Para los niños y ancianos, esta práctica es fundamental ya que los más pequeños la necesitan para su desarrollo físico y neurológico y los mayores para tener una mejor calidad de vida. Así que no olvidemos la importancia de tomar un descanso para un buen rendimiento diario tanto en el trabajo como en las actividades cotidianas. Esto y más en A la Veracruzana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!